Música Hola, soy la chica mecánica y en este curso de hoy vamos a hacer un tag, un tag chavichic, bien sencillito con estos papeles tan bonitos de estampería que se llama autencia, vale? Los tonos son morados y rosas y azulitos y verdes y vamos a hacer algo muy chulo Entonces, lo primero es elegir el papel que queramos, no hace falta que sea esta colección podemos ampliarlo con otra colección que nos guste, vale? que tengamos por casa He elegido este porque me ha parecido una colección que es muy vistosa y os enseño un poquito Como podéis comprobar es una colección preciosa He elegido este papel y entonces vamos a medir para poder cortar, lo primero que hacer es colocar el tag encima del papel de scrap y con un lápiz o un rotulador o lo que sea marcamos la medida que tenemos que cortar También recordar, recortar el círculo No tengáis miedo a trabajar porque lo mejor es no tener miedo, no pasa nada si te equivocas Se puede empezar desde el principio o a veces las equivocaciones quedan muy chulas O bueno, en este primer paso es recortar el papel kraft al tamaño de nuestro tag para poderlo pegar y una vez ahí, que es la base, empezaremos a trabajar Y con mucho cuidado cogemos un bisturí, vale? Y tendremos que hacer el agujerito del medio para luego poder poner o cuerda o lazo o xavi o cualquier cosa que queramos meter, vale? Con muchísimo cuidado porque esta herramienta corta mucho Se puede cortar con un cutes, con unas tijeras, vale? Pero con muchísimo cuidado, por favor Comprobamos bien que esté arreglando perfecto Que caje perfecto a nuestro tag Esta es otra hoja que vamos a utilizar que es para hacer los recortajes Vale, he decidido que vamos a utilizar este marzo El marquito de aquí, vale? Que ya blanco y anteriormente la había pintado rosa Y he pintado también los laterales del tag de color rosa Estoy haciendo pruebas de conectaje, vale? Es bueno que hagáis diferentes tipos de composición para ver cómo se usa Pues este material que vamos a utilizar, vale? En este caso son recortables, flores Os voy a enseñar algún truquito que otro, vale? 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 Si esta es nuestra base de aquí Vale? Que está bien pegado, que esté lisito Vale? Como habéis comprobado que he pintado los laterales Y ahora vamos ahí haciendo diferentes tipos de composición Dentro del marquito, que este marquito también lo encontráis en Creativity Wins Que es un marco de resina Le he puesto otro de las hojitas de la colección Que es uno de los tags Con... En cola block o la cola que tengamos por casa Vale? Lo pegamos con cuidado a la medida, a la distancia que queremos En este caso lo coloco aquí Y en este lado de aquí, vale? Había hecho, había recortado este trozo de hoja, vale? He cogido una esquina de la hoja Y le vamos a poner aquí encima Para que haga volumen, vale? Para que haga como un efecto 3D Lo que vamos a colocar abajo bien es Un trozo de cartón, un trozo de madera Yo en este caso tengo estas pequeñas bobinas, vale? De hilo Entonces lo que voy a utilizar es Voy a pegarlo y lo voy a utilizar como soporte, vale? Para levantar la pieza hacia arriba Pondremos 3 puntos de apoyo Uno aquí Abajo y otro en la otra punta Para que haga el efecto de 3D Ya lo sé, podéis utilizar cartón, una chapa de botella, un tapón de Coca-Cola Lo que tengáis por pasar, vale? En este caso tenía estas pequeñas bobinas y me sirve de perla Ya veis que está cogiendo cuerpo nuestro tag Entonces, veis? Tiene volumen Es muy sencillito Y ahora vamos a ir colocando elementos, vale? No tengáis miedo y hacer composiciones y ir mezclando En este caso voy a poner la celulita de la chica, vale? Esta chica de aquí en esta esquina Pero también lo quiero hacer con volumen Entonces vamos a hacer lo mismo Ponemos los trocitos de cartón o bobina O lo que queráis para aumentar la... Para que haya otro piso, vale? Y listo ya está 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 Pues ya hemos hecho nuestro tercer paso Y listo ya está Ahora vamos a hacer un poquito de decoración Vamos a poner un poquito de lazo y encaje en la parte inferior de nuestro tag. Yo cojo el lazo de raso de su pelo morado y un encaje en color rosita. Pero podéis poner un encaje azul, morado y que queráis. O un lazo liso o a vuestro gusto. Vale, una vez colocado, lo que vamos a hacer ahora es esta parte de aquí, vamos a pegar ahí el lazo de su pelo y encima. Y ahora con un trozo de encaje más grande o un poco de tul o un trozo de raso. Lo ponemos detrás de nuestra chica para hacer un poco de decoración. O de gasa, si tenéis gasa en casa, la podéis teñir. Van a ir a tener la gasa porque lo podéis teñir con té, lo podéis teñir con acuadera, ¿vale? Y de coger a color. Entonces, en este caso es un encaje, un trozo de tela de encaje en blanco y lo puse en remojo de té. Y se ha parado este tono tan chulo. ¡Gracias! 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 Ahora iremos pegando las maripositas, las flores, la decoración en general, ¿veis? Este cartón de aquí, también haremos lo mismo, le ponemos abajo, un trozo de cartón o de maderita. Y probándolo en diferentes sitios hasta que os convenzca, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre he pensado que lo guay es... Es poner un poquito también vosotros, un poquito de vuestra imaginación y punto de vista, ¿entendéis? Cuando hagáis los talleres, seguid los pasos, pero también está guay que le metáis un poquito de vuestra personalidad, de vuestros trabajos, porque no os dejéis de recordar que son vuestros trabajos, ¿vale? Y vuestros trabajos hablan mucho de vosotros, entonces, nosotros lo que queremos hacer es enseñaros cómo se pueden hacer las cosas, pero sin cortar vuestras alas, ¿vale? Es decir, yo he utilizado estos colores, he utilizado estos papeles, pero no se significa que tenéis que hacerlo exactamente como me estoy haciendo yo. Yo os doy una idea. Os inspiro a hacer mi tag Sabichic y os enseño trucos y cositas que podéis seguir, ¿vale? Pero os haría guay que metierais un poquito de vuestra personalidad en vuestro tag. Veis, en este caso estoy utilizando un trozo de madera de chapita, ¿vale? Para ponerlo como base para la panita de cartera. Y poniendo plecitas, mariposas. No tengáis miedo. Experimentad, que es muy divertido. Experimentad, que es muy divertido. Vale, tenéis ya un poquito de volumen y ya parece algo más realista. Porque si lo pones plano, pues queda un poco más soso. Entonces, así le embolla, como es cartoncito, fina, es cartuina, papel kraft, es un grosor bastante guay. Entonces, ese moldea bastante bien. Entonces, si le esponjas un poquito, coge volumen y queda genial. Entonces, si le esponjas un poquito de volumen y queda genial. Veis, ya está cogiendo casi toda la forma, ahora vamos a pegarle ahí los cuatro petoques más y vuestra tab ya está terminada. A ver, vamos a pegarle otro poquito aquí. Veis que tiene diferentes capas y lo voy a ir que queda. Ahora lo que vamos a hacer es coger lágrimas de luna o piedrecitas o lo que sea, que veamos cogeremos y lo pondremos yo en este caso lo he puesto con con acrílico lo he mezclado con acrílico para que coja color, porque tengo bolitas de estas blancas en bolas o no sé como se llaman exactamente ponemos unas cuantas y con pintura a la escrituquesa en este caso lo voy a mezclar y lo pondré son los tortas con la ayuda de una espatura ¿vale? lo voy a mezclar con un pincel, con una espatura podemos ir añadiendo estas bolas y se van secando ya que tiene el acrílico se preparan y ponemos las piedrecitas estas por las zonas que nos queremos que sea chulo, vale, yo en este caso lo que ponen es sobre hacia abajo y sobre el barquito como una cascadita pequeña colocamos los lazos hacemos un nudo y lo dejamos con si aquí ya que hemos puesto las piedrecitas que queremos y ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de sabichis pues sabi la foscada casi, 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 ya de nuestro agujero donde hemos terminado va a ser un colgante para que haya polvo, vale pues el encaje, el lazo, el rapillo todo lo que yo quiera hacer con él o cadena o una cadenita de color para luego colgarlo o cuerdecita lo vuelvo colgando yo en este caso le he puesto tres lacitos uno morado azulito y una cosa ¿eh? y ahora lo que va a terminar vamos a pegar unas salpizaduras sobre nuestro tag, vale con los que pasó con pintura turquesa y ahora lo pillamos abajo con murloc y ahí tenemos nuestro tag ya terminado habéis visto que fácil es que no nos mentía pues ahí está el tag Savvy Chic felicidades, lo has conseguido ¿quieres ver el siguiente vídeo? pues ya sabes que tienes que hacer espero que hayas disfrutado y crea mucho, con todo el corazón gracias por ver el video gracias por ver el video